En este caso, bienvenida, fiscal. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Gracias por atendernos. Bien, ¿y usted? Estábamos hablando justamente de este proceso de realizar las pruebas de ADN que no aceptaron realizarse los detenidos. ¿Cuánto espera tener estas pruebas? Bueno, yo primero quiero hacer una puntualización. Yo no sé de dónde salió esa versión de que los detenidos... Primero, que estaban detenidos y que no quisieron hacerse la prueba de ADN. Yo quiero un breve raconte de lo que sucedió. La víctima hizo la denuncia en las primeras horas de la mañana del domingo. Se puso en conocimiento de forma inmediata de la Sede Especializada de Familia Competente y también de la Fiscalía. La Fiscalía en ningún momento dejó detenidos a estas personas. ¿Por qué? Porque no fueron detenidos en flagrancia. Esto significa que no fueron detenidos en el momento que estaban consumando la violación, ¿verdad? Sí. Y desconozco si la Juez de Familia Especializada los haya dejado detenidos o que haya dispuesto que permanecieran unas horas a los efectos de poder notificarles las medidas de protección a la víctima. Nosotros lo que sí dispusimos fue, en una primera instancia, que la víctima fuera derivada al equipo multidisciplinario de su prestador de salud, porque es lo que primero hay que abordar cuando se activa un protocolo de abuso sexual. Y, posteriormente, disponer que una vez que fuera dada de alta, y luego de ser vista por el médico, el ginecólogo, el psicólogo, el psiquiatra de la institución, que fuera vista por el médico forense, cosa que no ha ocurrido todavía, porque si bien está dispuesto el médico forense para la víctima, ustedes comprenderán que una mujer que pasó por una situación dramática hace menos de 48 horas necesita sus tiempos, ¿verdad? Sí está siendo asistida por la psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos, que, bueno, que un poco la está orientando para que ella, para poder completar, obviamente, lo que son las pruebas físicas necesarias, en este caso de delitos sexuales. Mientras tanto, ya Policía Científica, desde las primeras horas del domingo, se constituyó en un lugar, por donde Fiscalía hizo un relevamiento de la escena del hecho, recepcionó las posibles evidencias que existieran en el lugar y también se mandaron todas esas evidencias al Laboratorio de Policía Científica para que se hiciera el correspondiente cotejo de ADN y también se les trajeron muestras a la víctima para cotejar esos perfiles de ADN. Lo que quiero decir con todo esto es que en materia de delitos sexuales la prueba no es inmediata. No estamos hablando, como por ejemplo, en caso de hurto o rapiznia, donde tenemos las cámaras o tenemos testigos o se lo vio con el objeto y entonces ahí inmediatamente ya se tiene la semiprenda prueba para ir a solicitar la formalización frente a un juez de garantías. Nosotros, la prueba demora tiempo, porque necesita, obviamente, ser producida, se necesita el estudio de todo eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, acá hace la denuncia, se habla que había tres o quizás más personas. Y bueno, yo tengo que ahora ver de los informes científicos cuántos perfiles de ADN se encontraron. Tengo que ver qué es lo que me dice el médico forense cuando examina a la víctima. ¿Pero cuál es la precisión que usted quería hacer del obesio? La precisión que quería hacer era que lo que se dijo de que quedaron en libertad, que estaban detenidos, eso no es así, no es correcto. ¿Cómo fue? ¿No fueron detenidos? No, porque para que una persona pueda ser detenida de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, tiene que ser encontrada en el momento que está cometiendo el delito, entonces ahí se la detiene en forma infragante, o si no, mediante órdenes escritas del competente. Entonces, en ese momento, no fue dispuesto por Fiscalía, porque la Fiscalía no tiene la competencia de disponer la detención, se la tiene que pedir un juez. La explicación esa de que no aceptaron hacerse la prueba de ADN en forma voluntaria, y que por eso quedaron en libertad, porque excedía las 48 horas, salió de la propia Fiscalía fiscal. Usted sabe que la Fiscalía tiene un departamento de comunicación que informa a los periodistas, y fue lo que se nos informó a nosotros. Está muy bien que usted lo corrija, pero usted decía de dónde salió, yo le digo, salió de la Fiscalía. Bueno, perfecto. Las situaciones, quizá lo que se explicó no se explicó con el detalle debido, o no se precisó como corresponde. La Fiscalía, si hay una persona detenida, tiene entre 24 y 48 horas, para poder formalizar las investigaciones, y tiene que tenerlas en plena prueba para poder pedir a un juez la formalización. Y nosotros estamos trabajando de la forma más rápida posible para poder tener esa en plena prueba, y ahí sí pedirle al juez de garantías, debidamente fundado, por qué se pide la detención de determinadas personas, qué evidencias tiene la Fiscalía, y ahí sí poder formalizar la investigación. ¿Y ahora cómo sigue el proceso ahora? Ahora sigue que yo estoy esperando las pruebas que les decía, las pruebas de ADN, el informe del equipo multidisciplinario, el informe del médico forense, y cuando esas pruebas lleguen a mi poder, que todavía no las han enviado, obviamente se va a librar la orden de detención de las personas que obviamente surjan como partícipes del hecho. De todas formas, cuando se habla de que estas personas quedaron emplazadas, entiendo por lo que usted dice, es que ni siquiera fueron, llegaron a ser conducidas ante la justicia, pero sí tienen previsión, por ejemplo, de salir al país, de acercarse a la víctima, esas cosas, sí están dispuestas. Ahí está. Sí, 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 las medidas de procesión a la víctima fueron tomadas en forma inmediata, tanto por Fiscalía como por la Jueza Especializada de Familia, y ellos, claro, quedan emplazados, fijan domicilio, y quedan emplazados a disposición de la Fiscalía para ser citados en cualquier momento. El fiscal... Citados con un abogado, por supuesto, para poder que el abogado controle las evidencias para evitar una posible anulidad. Para recapitular, ¿cómo ocurrieron los hechos? El Ministerio del Interior tomó conocimiento de esta situación por una llamada al servicio de denuncias sobre casos de abuso, de violencia sexual. ¿Y la denuncia quién la hizo? ¿O quién llamó a ese número de teléfono? ¿No está claro eso? Sí, tenemos conocimiento. Sí, sabemos quién llamó, pero digo, obviamente... No fue la víctima, fue otra persona. Fue, exacto, pero obviamente esa información no la puedo decir porque es reservada. No, no, está bien. Fue una parte de la investigación. Claro, está bien. Pero entonces, o sea, cuando llegó la autoridad, cuando llegó la policía, como se ha informado, encontraron a la víctima en estado de shock y allí después ingresaron al lugar con la autorización del dueño del departamento. Sí, correcto. Ajá, ¿y así que encontraron en ese momento? No le puedo decir porque es parte de la investigación. Ajá. Es, digo, la investigación es reservada y solamente, digo, toma estado público luego de que se formaliza el aseo judicial. Pero... Sí, sí, digo, sí, si yo le informo a usted a un medio de prensa qué es lo que se encontró, estoy vulnerando el debido proceso y obviamente los abogados mañana me pueden decir pero bueno, si filtré información que no se debía filtrar porque eso tiene que ser controlado como corresponde por la víctima, por el abogado de la víctima, por la fiscalía y por el abogado del imputado. Una duda que surgió ayer, entiendo que parte está explicado por esto que usted aclaraba recién, pero alguna duda puede quedar, es por qué las personas terminan siendo emplazadas y no quedan detenidas de forma preventiva dada la gravedad del episodio. Usted, por ejemplo, había dicho, dispuso que no puedan salir del país, entiendo que eso reduce las posibilidades de fuga pero no las elimina por completo y por otro lado, como tampoco está clara la cantidad de personas que están involucradas en el episodio y podría haber más, también se podría dar, por ejemplo, la circunstancia de que entre estas tres personas, los dos adultos y el menor que están todos en definitiva en libertad puedan coordinar declaraciones con los otros eventuales implicados. ¿Esos riesgos no ameritarían una prisión preventiva dada la entidad del hecho? No, vamos a aclarar. El código de proceso penal que aflige a partir del 2017 en nuestro país, la prisión preventiva y esto obviamente en el caso de derechos sexuales es algo que obviamente a todos y sobre todo que es un tema que se planteaba que iba a traer discusión y ya se aclaró en varios ámbitos, la prisión preventiva es una excepción, no es la regla. Para poder solicitar la fiscalía la prisión preventiva de una, dos o tres personas tiene que no solamente ir al juez a pedir la formalización de la investigación con las evidencias que constituyan semiplena prueba sino que además tiene que acreditarle al juez que están probados los riesgos y peligros procesales para que como usted manifestaba peligro de fuga, peligro para la sociedad, peligro para la víctima y eso requiere un debate frente al juez de garantía. Eso lo tiene que hacer el fiscal en tu caso, eso tendría que hacer usted en tu caso. Claro, entonces digo, al momento estamos en el ámbito de la investigación en sede de fiscalía, yo no sé si, por eso es fundamental esperar las pruebas de ADN porque se habla de tres personas, se habla de cinco, bueno. No está claro cuántas personas. Yo tengo que tener los perfiles genéticos, a ver, si fueron tres personas tengo que tener los perfiles genéticos que me identifiquen que la víctima, que en el cuerpo de la víctima hay tres perfiles genéticos de ADN distintos y puede haber dos, puede haber uno, puede haber más, entonces no es tan no es tan fácil decir, bueno, pero ¿por qué no van presos? ¿Y por qué? No, porque se necesita la prueba para poder... Y las muestras de ADN se recabaron en el lugar, o sea, finalmente las personas se negaron a aportar... No, eso de que las personas se negaron a aportar puede ser que haya salido, a ver, puede ser que haya salido de que la juez de familia, obviamente, cuando toma conocimiento del tema, porque la fiscalía se solicita que se le dé cuenta a la juez de familia para que tome la medida de procesar a la víctima, por lo general se le solicita y la fiscalía también lo hace al amparo de la prevista en el artículo 61 del Código de Proceso Penal que es la declaración voluntaria de el denunciado en sede policial. Se le dice declaración voluntaria ¿por qué? Porque el imputado puede o no declarar. Lo mismo pasa en sede fiscal cuando se inicia la investigación y se lo cita con abogados. el imputado puede negarse a declarar, puede declarar, puede mentir. ¿Y en este caso qué pasó? En este caso nosotros estamos estas personas quedaron, no fueron citadas a la fiscalía y estamos esperando esas pruebas, esas evidencias como le decía y no bien nosotros tengamos esas evidencias las vamos a citar como corresponde con sus respectivas defensas, ¿verdad? Para que la defensa tenga acceso a la carpeta investigativa porque estamos hablando de un proceso que rige, o sea, rige el código del principio de igualdad de las partes. No me queda claro lo de la ADN igual, lo de las muestras de ADN no me queda claro. ¿Qué no le queda claro de las muestras de ADN? O sea, que las muestras de ADN las recabaron en el apartamento, los hombres no se negaron pero tampoco las aportaron ellos, ¿eso es así? No, pero lo que se dispuso por parte de la fiscalía fue que el equipo de policía científica se constituyera en un lugar y hiciera un relevamiento de todo lo que encontraba en la escena del hecho y eso fue lo que científica hizo. Levantó todos los posibles elementos que pudieran aportar o ser necesarios para poder obtener las pruebas de ADN y eso fue todo levantado, registrado, fotográficamente y remitida las evidencias a policía científica para que el laboratorio de policía científica hiciera el relevamiento del cotejo de las muestras de ADN recepcionadas en el lugar de los hechos y también de las muestras que se les trajo a la víctima en su prestador de salud. Bien, pero las personas estas no declararon en sede policial tampoco? Las personas en sede policial lo que se les hizo fue ellos lo que manifestaron fue fijar domicilio porque se les pidió que fijaran domicilio y se les notificó que quedaban en calidad de aplazado. Ellos no tienen los imputados o sea esa es la legislación que rige a nuestro país el imputado si no quiere declarar no puede declarar. En realidad lo correcto sería que el imputado que el denunciado estuviera acompañado por un abogado para evitar después todos los problemas que hemos tenido los equipos fiscales porque los abogados que nos presentan los incidentes de nulidad porque entienden que el imputado estuvo en indefensión porque desde el principio de la investigación no contó con un abogado en sede policial y en sede de fiscalía. Entonces créanme que si fuera por mí ojalá se pudiera tener respuestas más rápidas para la víctima pero este es el proceso que rige en nuestro país es un proceso garantista y bueno lo que nosotros esperamos es tener los informes que son fundamentales en materia de delitos sexuales para poder formalizar lo antes posible. O sea uno, dos, tres los que tengamos la semifrena aprueba para pedir la formalización. ¿En cuánto entonces estaría esta información? Eso depende de cuando me lleguen los informes. ya están pedidos y están pedidos en forma urgente desde el mismo domingo madrugada cuando se me dio conocimiento de la situación y bueno y están trabajando se está trabajando se está trabajando con los recursos que se tiene en forma muy rápida pero bueno todo llega a un proceso ¿verdad? las muestras tienen que van al laboratorio tienen que pasar por las instancias científicas que correspondan y todo eso yo no lo puedo ni yo ni nadie lo puede acelerar el proceso ¿verdad? pero para clarificarlo los supuestos los presuntos violadores no se declararon aún ni inocentes no por ustedes sino ellos mismos no se les preguntó si son culpables no se les tomó ninguna declaración en ningún lado todavía lo que corresponde lo vuelvo a reiterar lo que se dispone es que la policía le tome declaración si es que el denunciado voluntariamente la quiere prestar si el denunciado no presta la declaración lo que corresponde es que sea citado en sede de fiscalía con abogado porque es citado en calidad de indagado y ahí sí tomar la declaración si es que el indagado quiere declarar nosotros hemos tenido juicios que hemos ganado con penas altísimas y hasta el momento de la sentencia los imputados y los condenados siguen negando su participación ok en este caso no quisieron declarar entonces en este caso en este caso no 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 sí por supuesto lo único que lo único que proporcionaron fue la dirección y bueno pero por lo que usted dice la fiscalía los tiene que convocar también a declarar en todo caso usted no lo hizo todavía tampoco eso pero no lo hice todavía porque para poder hacerlo yo tengo que saber quiénes fueron los partícipes en el hecho digo yo no no tengo todavía y para eso está esperando las pruebas del exacto si bien los tengo identificados los nombres porque la policía trabajó muy bien porque obviamente la chica la víctima no recuerda ni lo conocía la policía trabajó muy bien en identificar bueno determinado número de personas que estaban en el lugar o que entraron que salieron que estaban en el lugar ahora el trabajo precisamente de la fiscalía es determinar quiénes participaron de la violación y quiénes no de repente participó gente que en la fiscalía piensa que no y de repente en las muestras de ADN surge que sí entonces eso es tarea de la investigación este meticulosa precisa responsable y garantista para la víctima y para los imputados bien fiscal muchas gracias por esta entrevista no por favor gracias a ustedes estamos en contacto hasta luego gracias bueno vamos a avanzar ahora en